... Guillermo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué decir de esos jugadores del día de hoy que hicieron un gran esfuerzo, un gran partido ante un gran rival? Buenas noches. No, realmente felicito a mis jugadores por el esfuerzo que hicieron. Luchamos contra todas las adversidades que nos presentó el partido, que fue dificultoso. Y, bueno, en definitiva, repito, entregaron todo. Nos enfrentamos a un gran rival con grandes jugadores. Y, bueno, pienso que el resultado en definitiva fue justo, por más que obviamente nos dolió porque fue al final y porque nos cobraron dos penales en contra, que uno me pareció que fue, el otro no. Pero en definitiva estamos en una buena posición y repito que enfrentamos a un buen equipo y hay que seguir trabajando y seguir luchando para seguir mejorando y recuperar sobre todo a los muchos lesionados que tenemos. Pregunta, Jorge Navarro, Supercoche 800. Gracias, compañero. Buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, dos partidos atípicos. El partido anterior, un arbitraje bueno, el día de hoy también parecido o similar, el arbitraje del venezolano. Pero independientemente de aquello, profe, hoy también salió otro jugador lesionado, Marcos Caicedo. Se suman a Oyola y también a Erick Castillo. ¿Qué tanta posibilidad hay de que ellos estén para el partido de vuelta en Río de Janeiro contra este mismo rival? Buenas noches. Bueno, Marcos, vamos a esperar a hacerle estudios, seguramente en el día de mañana. Perdón. Y confirmaremos el grado de la lesión de él. Esperemos que sea lo menor posible. Ahora estaba haciéndose un poco de hielo y eso, está un poco dolorido. Pero bueno, ojalá, repito, que sea lo menor posible, sea alguna extensión o alguna contratura que no haga que lo tengamos que parar 21 días. Y bueno, venimos teniendo una seguida de lesiones que realmente nos están golpeando bastante desde el inicio, ¿no? Desde el inicio del campeonato. Y bueno, nos hace mermar un poco las fuerzas. Pero bueno, hay que seguir trabajando porque hay jugadores que hoy en día tocan entrar y lo hicieron bien. Así que, si bien no es un plantel de gran número, bueno, las alternativas que hayamos presentado, estamos conformes con ellas. ¿Es probable que estén para el próximo partido en el siglo de hoy? Veremos. Hay que esperar un poco la evolución. Erick está bien, tiene un poco la cara inflamada. Seguramente empezará a entrar mañana y bueno, esperemos que Matías también se pueda sumar. Siguiente pregunta, Ángel León de Radio Caravana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, hoy el equipo rayó a gran altura, profe, la parte futbolística, la posición de pelota, el despliegue que marcó a lo largo y ancho de los 90 minutos. No pudo ser más efectivo porque al frente también tuvo un equipo muy importante. ¿Este empate, profe, le quita ese brillo que hoy presentó el equipo o usted lo sigue manteniendo? No, lo que pasa es que nos golpea porque es sobre la hora y porque cometimos un error infantil, que obviamente no es deseado por nadie ni deseado por el jugador, pero en definitiva nos empatan sobre el final cuando me parecía a mí que el partido estaba más controlado. En el primer tiempo nos generaron alguna situación más de gol. Nosotros en algún momento parecía que podíamos convertir el segundo también, lo marramos y cuando quedaba poco para el final sucedió el empate, ¿no? Obviamente. Y bueno, pero estamos en una buena ubicación, hay que seguir peleando, vamos a enfrentar la revancha con ella ya con mucho optimismo y a jugar con la misma personalidad que venimos jugando en Copa Libertadores y seguramente, obviamente que lo sabemos, va a ser un encuentro difícil, pero confiamos en nuestra fuerza, obviamente. Pregunta, Leonela Magallanes de la Deportiva. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Usted consideró que el jugador de Cristian Alemán era el más idóneo para que esté hoy como titular. ¿En qué medida cumplió el jugador en cuanto al funcionamiento que tenía para el equipo y por qué su sustitución? Bueno, sí que consideramos que podía jugar porque es un jugador que tiene clase, es distinto a los otros y porque venía entrenando muy bien y venía sobresaliendo en los entrenamientos. Siempre le digo lo mismo y les preguno a los jugadores. Con la continuidad y con las buenas actuaciones en entrenamiento seguramente van a tener oportunidades de jugar. y bueno, lo vimos bien, jugó muy bien, hizo un golazo. Así que después lo vimos agotado, obviamente, porque él prácticamente no ha jugado desde el inicio, por más que ha hecho algunos partidos en reserva que considero que los ayudan a mejorar su ritmo, pero la competencia internacional es completamente distinto, tiene un voltaje mucho más alto, tiene un dinamismo mucho más grande y obviamente se sintió el desgaste que había tenido, pero quedamos muy conformes con su actuación. Siguiente pregunta, Isabel Abandías, en Sports. ¿Cómo le va, profesor? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, destacaba la fortaleza, soy de Barcelona y de su rival, un partido parejo lo recalcaba, pero hablemos también de las debilidades de Barcelona y creo que si hablamos de debilidades, el aspecto defensivo, al parecer, en un caso personal, lo de Mena hoy estuvo muy expuesto, es algo que usted ha demostrado que le da la confianza al jugador y sigue siendo titular, pero ¿cómo califica el rendimiento individual de Jefferson Mena? Que lamentablemente creo que influyó mucho para que Botafogo llegara con claridad, profe. De ese es tu punto de vista, el mío no lo es. Sí, gracias. Mena está jugando muy bien, lo que pasa es que ustedes no ven, rechazan muchas pelotas en el juego aéreo, ganan muchos duelos individuales, quizás alguna vez la pasa mal, porque obviamente está jugando un poco con el perfil cambiado, él es derecho, pero hay cosas que ustedes no ven, que seguramente yo las veo, perdón, y nos tienen muy conformes. Analicen detenidamente y verán que Mena está jugando a un gran nivel, por más que en alguna se puede equivocar, pero nos hemos equivocado todos en defensa. Así que estamos conformes con él, con Arriaga, con Aymar. Lo que pasa es que él tiene unas condiciones que no las tienen los otros, es mucho más fuerte en el juego aéreo, tiene un físico privilegiado que nos hace ganar muchos duelos individuales, y bueno, nos complementa lo que nos hace falta cuando ponemos a Aymar o a Arriaga juntos, por ejemplo. Pregunta, Jorge Ortega, Radio Roma. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, algo cortito, porque el tiempo que estuvieron juntos en el terreno de juego no fue mucho, debido a la expulsión se vio obligado a sacrificar a Jonathan Alves, pero, ¿qué características determinaron para que hoy, cuando entró Ariel Nahuelpán, que de pronto por la corpulencia no asimila de que será el centro delantero, pero hoy jugó retrasado y se mantenía en punta precisamente Jonathan Alves? ¿Qué características observó usted de cada uno de ellos para determinar la posición en el momento de que jugaran juntos? No, Ariel es un jugador muy bueno técnicamente, que sabe jugar mucho con el balón, y la idea era que él nos aportara la tenencia del balón, sobre todo descargarse a las bandas, y que hiciera un poquito el trabajo de Alemán, obviamente sin sacarlo del lugar que él más rinde, que es de punta. Lamentablemente sufrimos la expulsión, que ahí nos obligó a sacar a Jonathan, que Jonathan tenía una preocupación permanente para las defensas de ellos, y obviamente también nos iba a ayudar en el juego aéreo. Botafogo tiene el 60% de los goles hechos en la temporada de pelota quieta, y nos crearon peligro por esa... seguramente con la puesta de él en cancha, seguramente nos iba a ayudar mucho, y nos ayudó, y también obviamente aportar el juego que tiene él, que es técnicamente distinto al de Alves, Alves es un jugador más incisivo, de más velocidad, él es un jugador más técnico, más de área, que juega de espaldas al arco, y lo hace muy bien. Así que estamos, repito, conformes con los dos, pero obviamente ese momento final que nos golpeó a todos, nos deja con un poco de deje de que podíamos haber sumado prácticamente los tres puntos. Última pregunta, Gabriel Maurat de Radio Atalaya. Le vamos a preguntar por acá, profe, buenas noches. Vimos algunas variantes en el equipo por obvias razones, sabemos que tiene ausencias en este plantel, lo deja tranquilo saber que tiene jugadores que le rinden de la banca, que todos se encuentran muy bien, y qué apreciación le deja Pedro Palo Velasco en su regreso a las canchas con la camiseta del Barcelona. Gracias. Bueno, sí, nos dejaron conformes, obviamente sabíamos que iban a tener menos ritmo que los anteriores que venían jugando, porque el no tener continuidad solo te lo da la competencia, ese alto ritmo. Quedamos conformes con Calderón, lo vimos un poco agotado al final, como sabíamos que podía suceder por el ritmo que tuvo el partido. Y lo de Pedro, en esta mejora hace tiempo, seguramente todavía le falta más ritmo futbolístico y mejorar su condición física. Vimos muy cansados después del clásico Tito y optamos por poner a Velasco y que él maneje un poco la posición con su experiencia que él tiene, pero obviamente debe tener una continuidad mayor para seguir elevando su nivel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!